La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha informado en la localidad salmantina de Cabrilla de los datos de la cosecha de cereal de 2017, un año que ha calificado como malo con más de la mitad de la superficie recogida. La extrema sequía, las altas temperaturas, las heladas tardías y el granizo han causado una reducción de los rendimientos y en consecuencia de las producciones. Una situación complicada para el campo que ha determinado que frente a los 6 millones de toneladas que se vienen recogiendo de cereal de invierno tradicionalmente, que es la producción media de los últimos 5 años, durante este ejercicio a más de la mitad de la cosecha ya recogida, la previsión que determinan las organizaciones provinciales, que son quienes tanto los técnicos de la Junta de Castilla y León como las organizaciones agrarias en cada una de las provincias aportan la información, como digo, a este más de la mitad de la cosecha ya recogida, estemos hablando frente a los 6 millones de toneladas, de 2,6 millones de toneladas en este momento, es decir, una reducción de la cosecha próxima al 59% que por lo tanto requiere de un impulso y de un apoyo desde la administración autonómica para este sector como el que se ha puesto encima de la mesa. La producción de este año es de 450 millones de euros, 550 millones menos que en una producción normal. Como respuesta, la Junta de Castilla y León ha declarado la campaña agrícola de este año como excepcional y ha puesto en marcha medidas urgentes de apoyo al sector agrario. El precio en este momento de cereal como consecuencia de esta escasez se ha incrementado en un 20%, lo que determina que si unimos los rendimientos que se han reducido, la superficie que se ha reducido y por lo tanto este 59% menos, estamos hablando de que el valor de la producción está en este año en 450 millones de euros. El valor de la producción normal está en los 1.000 millones de euros y por lo tanto tenemos que hablar de 550 millones de euros menos de producción en este momento en el campo. Por eso, precisamente, se ha abordado un paquete de medidas importantes para el sector, 145 millones de euros de dinero público, de ayudas que van a llegar directamente a agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma, incluidos también líneas en las que, además de la ayuda directa, el sector se va a ahorrar algunos tipos de impuestos, todas las tasas agroganaderas, las declaraciones del IRPF en una tercera parte y determinadas líneas que permiten tener liquidez suficiente en el sector. Estamos hablando de que con estos 145 millones de euros de dinero público directo, se generan, además incorporando la flexibilización de la política agraria común, se generan beneficios y liquidez al sector por más de 2.000 millones de euros. Lo que queremos es garantizar que el sector pueda abordar la próxima cosecha, pueda tener liquidez suficiente para la próxima cosecha. De estos 2.000 millones de euros, prácticamente 1.500 es dinero directo que va a recibir el sector. Y el resto, en forma de préstamos financiados al 100%, los avales por el Estado, los intereses por la Junta de Castilla y León. Milagros Marcos ha insistido en la importancia del seguro agrario para afrontar estas situaciones. Dado que la mitad de los agricultores no lo tiene suscrito, se ha creado una comisión de análisis para valorar cómo hacerlo más atractivo. Además, la Consejería ha incrementado un 50% la cuantía destinada a pólizas de seguros agrarios hasta los 6,5 millones de euros.